Nunca, casi nunca, nunca, casi nunca encontré lo que buscaba, pero me quedaba con lo encontrado. Llegué a ser millonario de cosas y amores que no deseaba, pero me daba cuenta que esos amores no deseados fueron mis más grandes amores, y las cosas que encontraba sin buscar, las cosas no deseadas, no buscadas, fueron y son mi propia vida, están en mis poemas, en mi canto. Me acompañaron todo el tiempo, eso que no deseaba ni buscaba eran cosas y amores necesarios. Yo, en realidad, buscaba, deseaba lo que no existía. Bravo, bravo. Bravo, bravo.